Muy buenas... Joder, joder, guarda... Muy buenas a todos... Muy buenas a todos, aquí estoy Petit y bienvenidos a otro combate de gimnasio Hoy empezamos el alto mando, vale chicos, acordaos que hice la serie de líderes de gimnasio de canto Y dijisteis que queríais que siguiera con el alto mando de canto Y después ya empezar con los líderes de gimnasio, madre mía como estoy, de yoto Así que empezamos con Lorelei, que tenía pokémitos de tipo hielo sobre todo, vale Tenía Lapras, tenía Dewon, tenía Jeans, Slowbro y Cloyster Solo tenía 5 pokémons y yo he añadido el Vaporeon, que creo que me puede venir muy bien para ayudar a este equipo Y además, un pokémon tipo agua aprende ataques de tipo hielo en general, así que me viene muy bien Vamos a darle al go, un gimnasio nivel 7, vale, no es nada fácil Pero bueno, veremos qué tal se me da con este equipo Que la verdad es que está muy guapo porque es de tipo hielo Pero hay pokémons bastante bajos como el Dewon y como la Jeans, vale, que no sé cómo van a ir Así que nada, crucemos los dedos y a ver si consigo ganar, vale chicos Vamos a por ese Ejecutor rápido con el Lapras Que sí, es súper eficaz mi Lapras, pero el Ejecutor ya sabéis que con los ataques de tipo psíquico Pega unas hostias brutales y fijaros que me ha quitado ya casi la mitad de vida de mi Lapras Así que, ojito, ojito, con el Ejecutor, que creo que tiene rayos solar porque está tardando un montón En hacer el especial, vale, me estoy comiendo los confusiones, cosa que no debería hacer Vale, cosa que no debería hacer porque fijaros cómo me ha dejado de tocado O sea, madre mía, la palicilla que me ha dado un pelín ese Ejecutor, eh Vamos a esquivar un pelín los primeros del Tiranitar y le tiro un Ventisca rápido Vamos Ventisca, ahí está, perfecto, vale Le he quitado bastante vida, fijaros que bien que va el Lapras con ataques perfectos Aunque no tiene buenos IVs, eso es lo malo, vale Con buenos IVs seguramente habría durado un pelín más Pero bueno, está bastante bien, le he quitado media vida a un Tiranitar Vale, y me he cargado un Ejecutor, así que ha hecho un buen trabajo la verdad el Lapras Vale, ahora con el Vapor yo creo que me debería cargar ese Tiranitar bastante bien Vale, tiramos un Hidrobomba por aquí y me cargo el Tiranitar Vale, vamos a ver qué tercer Pokémon viene Viene un Dragonite, viene un Dragonite, pues vamos a cambiar Y voy a poner al D-Wong a ver qué tal me va Diréis, David, ¿puedes poner por ejemplo a Cloister? Sí, pero me apetece probar a D-Wong Porque al ser tipo agua, vale, no me va a hacer tanto ese ala de acero Fijaros que bien que pone, no es muy eficaz Vale, yo tengo ataques de tipo hielo, con lo cual me viene muy bien contra ese Dragonite Puedes caer un pelín ahora que yo creo que se va a venir, se viene el especial Vale, esquivado, perfecto, tiro Ventisca, vamos a ver cuándo me le quito Oh, madre mía, fijaros que bien va el D-Wong A pesar de lo bajito que es, me estoy cargando un Dragonite de 2600 Ojito, ojito con el D-Wong Que se va a cargar un Dragonite de 2600, si me da tiempo Otro más, otro más Y yo por un toque, por un toque creo que no me lo he cargado Vamos a ver si me hace Pokémon Invisible Pues sí que me he cargado ese Dragonite con el D-Wong Increíble, con el D-Wong de 1300 me he cargado un Dragonite Chicos, espectacular, estoy muy pero que muy contento Y ahora me sale el Vaporeon contra el Flareon, o sea, perfecto Mejor no me podía haber salido la jugada Y ahora en cuanto cargue el Hidrobomba, ese Flareon va a caer rapidísimo Ahí está, cae el Flareon sin ningún problema Vamos a ver qué Pokémon sale ahora Vale, otro Dragonite, me viene muy bien que haya algunos que otros Dragonites en este Gym Porque yo tengo Pokémonitos de tipo hielo Ahora voy a ponerme al Cloyster Que yo creo que es perfecto contra este Dragonite Vale, además tiene Cola Dragon este Pero tengo que andarme cuidado con el especial que pueda tener Porque me puede hacer bastante daño Fijaros qué bien que va el Cloyster Estoy haciendo muchísimo daño, aunque no estoy esquivando el Cola Dragon y debería Vale, voy a empezar a esquivarlos Porque si no me va a reventar Vale, tiene hiperrayo Tiene hiperrayo, vamos a ver Y no me te creo He parado de esquivar un momento y me he comido el hiperrayo En serio, que yo a veces no entiendo cómo puede ser tan malo Vale, le voy a tirar aquí el beso drenaje a ese Dragonite Me lo cargo Qué rabia, en serio, haberme comido ese especial Y sale ahora un Gyarados Que con la Jeans me puede venir bastante bien con el Baogélido Vale, aunque ese Gyarados con el mordisco tiene Vamos a ver qué tiene ese Gyarados Sí, creo que tiene el mordisco, no estoy seguro Voy a tirar el beso drenaje Vamos, tiramos especial por aquí Tiramos otro especial más Vamos, Jeans, que tú puedes La verdad es que la Jeans es un Pokémon muy malo O sea, es muy mala la Jeans Hay que admitirlo Vale, Pokémon Invisible Efectivamente, Pokémon Invisible Que no puede faltar nunca En ninguno de mis combates de gimnasio Verdad que no, chicos Si no, no sería yo O sea, obviamente Y vamos a poner ese Gyarados con el Slowbro A ver si me lo cargo rápidamente Antes de que me haga otro enfado Vale, sería lo ideal Le voy a hacer un Psíquico Y me cargo ese Gyarados Perfecto A ver, Gyarados cae Vale Y creo que se viene ya el último Pokémon Vamos a ver Efectivamente Tiranitar es el último Pokémon Aunque al ser tipo Siniestro Y yo ser tipo Psíquico No me viene nada bien el Slowbro Pero creo que aún me queda el Vaporeon Si no me fallan las cuentas Con lo cual Con el Slowbro voy a intentar cargarme La mitad del Tiranitar Y después rematarlo con el Vaporeon ¿Vale? Porque dudo mucho Que me lo cargue con el Slowbro Porque no tengo yo las de ganar ¿Vale? Las tiene el Tiranitar Así que venga Vamos a seguir dándole cañita A ver cuando me tira el especial Tiranitar ¿No tienes especial o qué? Vale, ahí viene Roca afilada Esquivada a Roca afilada Perfecto, tiro un Psíquico ahora Vamos Vale, al final Al final me cargaré el Tiranitar Con el Slowbro No te creo O sea, mi Slowbro es de 2000 El Tiranitar es de casi 2800 Es de tipo Siniestro Yo soy Psíquico Y al final me voy a cargar el Tiranitar Con un par Sí señor Es Psíquico Y me cargo el Tiranitar Con el Slowbro O sea Con ataques de tipo Psíquico Ni siquiera con ataques de tipo agua Impresionante el Slowbro Lo bien que va Y lo bien que funciona Chicos Madre mía Si me he cargado este gimnasio Siendo nivel 7 Yo creo que siendo nivel 5 Puede ir la cosa Aún mucho mejor Bueno chicos Ya me he vuelto a preparar el equipo Así que vamos a pegarle El segundo Tray A este gimnasio Pero de momento El primero que era El más complicado Me lo he conseguido pasar 7 Pokémons Contra mis 6 De este team Y la verdad es que ha ido Muy muy bien La verdad estoy bastante contento No me lo esperaba ganar Y me esperaba si ganaba Mucho más complicado Así que estoy muy contento La verdad Vamos a ver si me cargo Ese Dragon Y con la Jeans Que de momento De momento estoy yendo muy bien O sea Aunque va mejor con el básico Casi que con el especial Voy a esquivar algún Vale Esquivamos ese enfado Si o si Esquivado no Te creo otra vez Pokémon Invisible Con la Jeans Pobrecita Jeans Que todo el rato Me hace Pokémon Invisible Otro enfado Que voy a intentar esquivar Con Pokémon Invisible Cosa que Vuelvo a conseguir Me hace un doble Pokémon Invisible Vale chicos Impresionante Lo del bug de Pokémon GO Es exagerado O sea Es muy muy exagerado Me ha hecho un doble Pokémon Invisible Y me ha devuelto a la vida A la Jeans Pero no atacaba O sea Espectacular En serio Me río mucho con este juego Por no llorar ¿Sabéis? Vale Sale Flareon Que se va a comer un Hidrobomba Solo salir Vamos a esquivar primero Los dos básicos Que van seguidos Y ahora le tiramos el Hidrobomba Y fijaros Mitad de vida ya Solo salir ese pobre Flareon Vamos a darle con el pistola agua Y yo creo que me puedo ahorrar El Hidrobomba Para el siguiente Me tiro el especial por aquí Que te voy a esquivar Sin ningún problema Devuélveme la vida Que lo he esquivado Perfecto Y ahora el siguiente Y ahora el siguiente Pokémito Se va a comer el Hidrobomba Que creo que es un Dragonite Si no me falla la memoria Ahí está el Dragonite Vamos a esquivar los dos primeros Coladragón Vale Pues no Me he comido uno Y ahora le tiro el Hidrobomba Y vamos a cambiar a D-Wong Vamos D-Wong 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 Perfecto Vamos a ver Si con el D-Wong me puedo cargar Ese Dragonite Que antes me ha ido muy bien Vale Tengo que esquivar eso Si el Coladragón Porque me está Madre mía Las hostias que pega el Coladragón Es que Vale Me ha atacado con enfado Voy a esquivar el enfado Perfecto Elitron Ventisca No te creo Otra vez Pokémon Invisible Otra vez Pokémon Invisible Es que esto ya Es de risa O sea El juego se ríe de mí ¿Sabéis? Voy a intentar tirar el Ventisca A ver si puedo Vale Tiro el Ventisca Y me cargo el Dragonite Con Pokémon Invisible Madre mía Menos mal Que me ha dejado tirar el Ventisca A pesar de todo Pero en serio Pues que le pasa a este juego Maldita sea Tanto le cuestan arreglar estas cositas A ver Quiero poner al Lapras Vale chicos Que me va a venir muy bien Contra el Gera 2 Al ser tipo volador Vale Yo voy con ataques de tipo hielo Y además es que Lapras Sabéis que es Uno de mis Pokémon favoritos Que me costó un montón Bueno Iba a decir Me costó un montón conseguir uno bueno No Porque al final No he conseguido uno bueno Conseguí uno con buenos ataques Que es este Pero no con buenos ataques Y buenos IVs Que es lo que yo siempre busco Vale Yo busco casi la perfección Y no encontré ninguno Así por mucho que lo buscase Pero bueno No pasa nada Estoy contento Y fijaos que bien va este Lapras Vale Que me he cargado ese Gera 2 Sin ningún problema Aunque aún no me lo he cargado Vamos Lapras Vamos Lapras Vamos Lapras No me hagas sufrir Vale ahí está Y ahora creo que viene ya El Tiranitar Ahora ha ido mucho mejor que antes Porque antes habían 7 Pokémons Y ahora hay 5 Vale La matemática no engaña Obviamente era más fácil ahora Aunque los Pokémons Los dos primeros También eran los más flojos Con lo cual quedaban los más difíciles Y fijaros en Lapras Que bien Que me he cargado un Gera 2 No estoy esquivando Y me he cargado medio Tiranitar Y quizás se come un Ventisca No me va a dar tiempo Pero por los pelos eh Fijaos ahí Ventisca Y casi 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 Vale Vamos con el Vaporeon Ojo que va a venir a la roca filada Casi seguro Vale Fijaros ahí como la ha tirado Perfecto Esquivada Y ahora se va a comer un Hidrobomba Y nos vamos a cargar ese Tiranitar Sin ningún problema Vamos ahí Hidrobomba Perfecto chicos Y me paso este Gym otra vez Que bien Que bien Que bien Gimnasio a nivel 3 Así que nada Le pegamos Otro try Bueno chicos Ya está el Gymnasio a nivel 2 Vale En cuanto gane estos dos Pokémitos Que quedan al Gyarados Y al Tiranitar Ya podremos conquistar este Gymnasio Con este team La primera del alto mando Lorelei Que la verdad es que tiene un equipo Muy muy guapo Y yo creo que de los más difíciles Del alto mando De pasar en el juego original La verdad que sí Vamos a ver si me cargo Ese Gyarados con el D1 Lo veo complicado Pero porque no Vale Vamos a pegarle aquí Cañita por aquí Tiramos un Ventisca ahora Ahí está Perfecto Y seguimos con el canto El lado Vamos allá Vamos allá Vamos allá No creo que tarde mucho En tirarme el especial Vale Así que voy a esquivar un pelín por aquí Vale Ahí viene el enfado Así que esquivamos el enfado Perfecto esquivado Y le tiro ahora un Ventisca Vamos Ventisca Ventisca Vamos Digo por favor Tírale la Ventisca Perfecto Viene otro enfado A ver si me da tiempo esquivarlo Pues no Como estaba tirando la Ventisca Me he comido ese enfado Que lástima Pero bueno Fijaros que va a caer ese Gyarados Yo creo sin ningún problema Con mi Lapras Pero me va a hacer esquivar el enfado Vale Esquivado Perfecto Ya tengo la Ventisca cargada Pero me la guardo Para el Tiranitar Que ahora va a salir Y solo salir Se va a comer la Ventisquita Bien buena Y bien rica Vale Primero esquivamos los dos primeros Como siempre Esquivamos por aquí Esquivamos por allá Y tiramos la Ventisca Vamos a ver cuánto le quito No le quito mucho Porque es tipo roca Si fuese tipo tierra Se vea súper eficaz Pero bueno Aún así fijaros que bien que va Lapras contra Tiranitar O sea me saca mil De poder de combate Y aún así me lo estoy fundiendo Lo malo va a ser Que en cuanto me tire el roca afilada A ese Tiranita Que va a venir pronto Vale Me va a reventar el Lapras Fijaros ahí como viene Vale Esquivado Menos mal Que esquivado esa roca afilada Si no me mataba el Lapras Del tirón O sea Del tirón me lo mataba Vale Vamos a tirar la Ventisca ahora Y yo creo que me lo cargo Fijaros que bien va el Lapras Contra cualquier Pokémon Madre mía Me encanta este Pokémon Me cargo el gimnasio Con este Team Lorelei Que la verdad es que Me ha gustado muchísimo Espero que a vosotros también chicos Porque ha estado muy muy guapo Vale Vamos a poner un Pokémito Del equipo Por ejemplo Puedo poner el El Slowbro Vale Vamos a poner aquí el Slowbro De 2000 Ahí está Perfecto Aquí marcando el gimnasio Aunque no ha sido uno de los Pokémons Que más bien hayan ido Aunque sí que me he cargado Con él el Tiranitar Que me he quedado muy sorprendido Porque tenía las de perder Al ser tipo psíquico Contra siniestro Pero aún así ha ganado Imaginaos si llego a tener Pistola agua hidrobomba O sea Me cargo Bueno no tiene hidrobomba el Slowbro Pero si Vale Si lo tuviese Sería una pasada Y nada chicos Espero que dejéis un pedazo De like a este vídeo Voy a seguir con esta serie Hasta que hagamos Todos los del alto Mando Vale El siguiente va a ser Bruno Con esos Pokémitos De tipo lucha Y alguno de tipo roca Y nada Os mando un saludo Y nos vemos En el siguiente vídeo